Llegó la mágica y esperada época del año, en donde la ilusión, la esperanza, y la Navidad te invitan a encender lo mejor de ti, con el Festival Árbol Gallo dos mil veintiuno. Acompáñanos desde tu hogar, y disfruta de este especial navideño que inaugura las fiestas de fin de año en Guatemala, sábado trece de noviembre, siete de la noche por Canal Tres, y redes sociales de Cerveza Gallo. Feliz Navidad les desea Gallo, la mejor cerveza. Acompáñanos desde tu hogar, la mejor cerveza.